hola mis amigos como están aquí les traigo un nuevo vídeo de un ticket que me compré de 30 dólares a ver si gano algo si me sale en la en la foto está del billetito me gano automáticamente lo que dice ahí si me sale el 50 y la x se gana 50 veces el premio y si me salen dos iguales aquí en estos dos bonos ya gané el premio ok a ver lo voy a voy a abrir aquí ni los bonos ya que lindo nada aquí no salió nada los bonos estos son capitán cállate capitán ay no dios mío con las cosas vas a salir peleando la popis y el capitán cállate capitán ok estos son los números ganadores hey y cállense locos estos son los números ganadores y estos son mis números ok vamos a ver el cuarenta y uno no está el ocho no está nueve no treinta y ocho si está lo voy a abrir al último chaqueline me salió uno el veinticinco no está treinta y cinco si está ya son dos el cuarenta y nueve no está el doce no está el veintinueve no está treinta y uno no está ya te miré carinita que andas de mi totera el seis no está el uno no el cuarenta y cuatro no diecis treinta y ocho si está ya me salió dos veces el treinta y ocho el veintiocho no treinta y tres no cuarenta y tres tampoco o el billetito ahí me gana automáticamente lo que diga el premio treinta y dos no está diecisiete no diecinueve no ya viene ya que el intermito que era el siete no ok entonces voy a abrir los ganadores aquí está el treinta y ocho me gana diez dólares el treinta y cinco diez van veinte el cual más seis ya se me perdió el treinta y ocho diez dólares treinta y tres treinta y tres ahí el billetito veinte y son todos treinta y dos diecisiete si son todos entonces me gané diez veinte treinta cincuenta dólares ok me gané cincuenta dólares en este ticket de treinta pues es muy poquito para mí no está bien me gané mis treinta y veinte más ok muchas gracias por mirar mi video suscríbanse los que no estén suscritos y denle like bye bye